Sorpresa total porque Netflix ha develado hoy las primeras imágenes del rodaje de la secuela de El Hoyo, sin que supiéramos siquiera de la existencia de esta nueva entrega, la cual estará protagonizada por Milena Smith y Hobbit Kiltkerian, y sería dirigida nuevamente por Galdel Gatztelu Urrutia. El Hoyo fue todo un fenómeno internacional a su paso por Netflix tras ganar el festival de Sieges en 2019. El Boca a Boca expandió la película de tal manera que se convirtió en la película española más vista de la historia de la plataforma. Y hablando de plataformas, así rezaba su sinopsis. Dos personas por nivel, un número desconocido en niveles, una plataforma con comida para todos ellos. ¿Eres de los que piensan demasiado cuando están arriba o de los que no tienen agallas cuando están abajo? Si lo descubres demasiado tarde, no saldrás vivo del hoyo. Por el momento no hay fecha de estreno confirmada, pero podemos aventurar que se unirá el catálogo de películas de Netflix en el primer semestre de 2024. Para ahora Tabasco, Majo Palma.